¿Qué es la segunda parte del ciclo de videoconferencias correspondiente a 2013? El doctor Rodríguez de la Garza es uno de los especialistas más destacados de nuestro país en esta área, en particular la de ingeniería de yacimientos, especialmente naturalmente fracturados, con énfasis en simulación numérica y recuperación mejorada. Su plática precisamente se refiere a los retos de la recuperación mejorada avanzada del crudo pesado y extrapesado de la sonda de Campeche, o sea que es una aplicación sumamente importante para nuestro país. El doctor Fernando Rodríguez de la Garza estudió su licenciatura en el Politécnico Nacional, posteriormente realizó su maestría en la UNAM. Su maestría fue en ingeniería petrolera también y finalmente su doctorado lo hizo en la Universidad de Stanford, que es uno de los lugares de mayor prestigio, particularmente en esta área de ingeniería petrolera. Posteriormente pues ha sido por una parte investigador del Instituto Mexicano del Petróleo, fue profesor de la Universidad de Campinas en Sao Pablo, en Brasil, y desde 91 hasta, pues muy recientemente, más bien hasta la actualidad, ha estado en Pemex, Exploración y Producción, Inclusive yo tuve el gusto de conocerlo cuando estuvo comisionado aquí en la UNAM de 91 a 95 en la, en el posgrado de ingeniería petrolera. Posteriormente fue un puesto particularmente que quisiera enfatizar porque está relacionado con su plática de hoy. Posteriormente fue gerente de proyectos de explotación marina del noreste y en la actualidad es asesor del director general de PEP, o sea de Exploración y Producción de Pemex, y ha sido profesor de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ingeniería, pues prácticamente de 83 a 2005, en la actualidad debido a sus obligaciones en petróleos, tengo entendido que ha interrumpido esa actividad, este, por, pues porque tiene su presencia en la zona del Carmen, este, así lo ha requerido. Tiene una serie de reconocimientos, este, y es miembro de las asociaciones más, más importantes ligadas a actividades de las, en las cuales él es especialista. Con esto, pasamos, vamos a dar la palabra al doctor Fernando Rodríguez de la Garza, para que comience su plática. Sí, muchas gracias, doctor, por la invitación que se me ha hecho a presentarles este tema muy interesante para mí, y espero que también lo sea para ustedes, presentarles los retos que estamos teniendo en proyectos de recuperación mejorada y avanzada en los campos de crudo pesado y extra pesado ubicados en la zona de Campeche. Este es el contenido de mi plática, arrancaré con algunos antecedentes, luego pasaré a revisar los retos, en particular en recuperación mejorada, luego en avanzada, y finalmente daré mis conclusiones. Solo como introducción, en la parte de, cuando hablamos de recuperación mejorada, estamos básicamente tratando con métodos que van más allá de la explotación primaria y secundaria, y que van por ese aceite que de otra manera no podríamos obtener. Y básicamente están enfocados a reducir, a minimizar, esas fuerzas que son las que retienen al aceite en el medio poroso. Estamos hablando de fuerzas capilares principalmente. Estamos hablando de acciones enfocadas a reducir tensión interfacial, que directamente impacta capilaridad, y con eso liberar ese aceite o parte de ese aceite. Estamos hablando de acciones enfocadas a modificar las características de mojabilidad de la roca para hacerlo menos mojable que pueda soltarse el aceite. Estamos hablando de alteración de propiedades del aceite, por ejemplo, reducción de viscosidad, para hacerlo más fluido. Ese es el tipo de acciones que se implementan, los diferentes métodos que podamos pensar de recuperación mejorada. Cuando hablamos de avanzada, de hecho, la recuperación mejorada se considera como parte de la recuperación avanzada. La recuperación avanzada va mucho más de eso. Tiene que ver con prácticas, inclusive la implementación de prácticas que impacten en la recuperación de aceite. Tiene que ver con acciones enfocadas específicamente a productividad de pozos. Entonces, es un concepto más amplio, solo como antecedente. Aquí en esta lámina estoy, como antecedente, dando algunas características relevantes de los campos de crudo pesado y extra pesado que tenemos en la sonda de Campeche. Probablemente ustedes sepan, para fines de operar los campos, la sonda está dividida en dos regiones. La región marina suroeste, que es la que se encarga de campos de aceite ligero, mediano, y la región marina noreste, donde están los grandes campos, que posiblemente hayan ustedes oído mencionar, Cantarell, Comaloxap, entre otros, donde el aceite se considera pesado. Y recientemente se ha encontrado una zona, Campeche Oriente se le denomina, donde hemos encontrado reservas importantes de aceite extra pesado, aceite mucho más viscoso, en tirantes de agua mayores, que obviamente tiene una serie de problemáticas nuevas a las que teníamos, comenzando por la comercialización, el problema de comercialización, comenzando, digo, pasando también por cuestiones de aseguramiento de flujo, recuperación mejorada, productividad, una serie de problemas nuevos a los que nos estamos enfrentando. Aquí voy a mencionar algunos de ellos. Pero estamos hablando, en la sonda de Campeche, principalmente de yacimientos en carbonatos naturalmente fracturados. En principio son yacimientos de alta productividad. Los tirantes de agua andan entre 40 y 700 metros. Cantarell, famoso campo supergigante que tenemos, está en tirantes del orden de 40 a 50 metros. Los aceites, su densidad API anda entre 6 y 22 grados. Viscosidades del aceite a condiciones de yacimientos, entre 3 y 1.660 centipuases. En particular, los campos de crudo extra pesado, hay acilte que es el primero conjunto de campos que se está empezando a desarrollar. Tiene un alto contenido de H2C y CO2, que eso también es un reto, obviamente, el manejo de esos contaminantes. Temperaturas, entre 75 y 130 grados centígrados. La presión inicial entre 186 y casi 400 kilogramos por centímetro cuadrado. La profundidad de los yacimientos de la cima entre 100 y 4000 metros. El espesor de estos yacimientos en lo general es alta, simplemente es grande. En el caso de Acal, por ejemplo, que es el campo supergigante de Cantarell, estamos hablando de un espesor de 1000 metros. Y cuando hablamos de relieve estructural, estamos hablando básicamente del tirante que tenemos entre la cima del yacimiento y la posición del contacto agua-aceite. Imaginen, en Acal estamos hablando de 2.3 kilómetros. O sea, en las condiciones iniciales nos podíamos mover a través de una columna de 2.3 kilómetros. O sea, estamos hablando por un lado de espesor y por otro lado de relieve estructural. Entonces, es un relieve estructural muy grande. Obviamente, es un campo excepcional, pero en lo general una característica, estamos hablando de yacimientos de espesor grande, ¿verdad? Y en algunos de los casos, también como menciono, relieves estructurales grandes. Porosidades totales del orden del 10%. Las permeabilidades en el sistema de fracturas de 2000 a 10.000 milidarsis que contrastan tremendamente con las permeabilidades que tenemos en la matriz, que son en lo general menor de 5 milidarsis. Un rasgo también importante, y eso es lo que ha motivado, por ejemplo, a optar en proceso de recuperación secundaria por inyección de gases, es la característica de mojabilidad de la roca, que es preferente mojable. De mojabilidad intermedia a preferentemente mojable por aceite. Entonces, esos son rasgos que al final de cuentas nos guían sobre qué hacer en este tipo de yacimientos. Bueno, nada más para completar, esta es la zona, la región de yacimientos de aceite pesado, y los extrapesados están hacia tirantes mayores. Estamos hablando de esta zona por acá. Bien, ¿cuáles son los retos de la recuperación mejorada? Y aquí estoy hablando tanto de crudo pesado como extrapesado. Voy a poner como referencia el campo ACAL, el supergigante de 30 mil millones de barriles de aceite de volumen original, que ha sido una escuela para muchos de nosotros, y donde estamos ahorita justamente enfocando las baterías para hacer la aplicación de un proyecto muy interesante de recuperación mejorada. ACAL, como ustedes podrán saber, en 2000, mayo de 2000, inició un programa de mantenimiento de presión con la inyección de nitrógeno, y tenemos la planta de nitrógeno más grande del mundo en la zona. El casquete de gas tiene un espesor de un poco más de mil metros. Yo hablaba de 2.3 kilómetros de columna de aceite. Obviamente con el agotamiento, con la disminución de la presión por causa de la excesión de fluidos, el acuífero se expandió, invadió al yacimiento en una invasión, digamos, de fondo, y al aparecer el gas, ese gas comenzó a migrar por la alta penalidad que tenemos en el sistema de fracturas a formar un casquete. Entonces ustedes podrán imaginar que la columna de aceite fue con el tiempo reduciéndose. Entonces, en las condiciones actuales estamos hablando de esos 2.3 y lo que queremos ver como relieve estructural, casi mil metros están ocupados por gas en la parte más alta. Entonces, en el sur, el acuífero proporcionó agua y movió el contacto original 650 metros hacia arriba. Entonces, estamos hablando de un yacimiento naturalmente fracturado donde tenemos una red de fracturas y bloques de matriz. La red de fracturas con penalidades muy altas, matriz con penalidades muy bajas. Entonces, es claro que en el descenso del contacto gas-aceite y ascenso del contacto agua-aceite va invadiendo, obviamente, el sistema de fracturas y va exponiendo en la parte inferior la matriz a agua y en la parte superior a gas. Entonces, empiezan ciertos fenómenos en la parte superior, se llama drena gravitacional, al tener una matriz saturada con aceite y encontrar fracturas rodeadas por gas, empieza a drenarse el aceite de la matriz. Y en la parte inferior, al entrar el agua a través del sistema de fracturas, parte muy poca de esa agua entra a la matriz. ¿Por qué? Bueno, yo mencionaba la... Si fuese totalmente mojable por aceite la matriz, obviamente, el agua no va a entrar a la matriz. Hablamos de una roca de mojabilidad intermedia a preferentemente mojable. O sea, tiene espacio para invivirse un poco del agua que entra a través del sistema de fracturas. Entonces, eso es lo que tenemos actualmente, la columna de aceite en el campo acal, que lo podemos visualizar como diferentes bloques interconectados hidráulicamente entre sí, pero que sí muestran esos diferentes bloques, comportamientos un poco particulares. Las columnas de aceite ahorita están a lo más 100-120 metros. De 2.3 que originalmente teníamos, estamos en esas condiciones. Entonces, hay mucho aceite contenido en la matriz invadida por gas y también en la matriz invadida por agua. Entonces, eso es justamente el... Nomás para que tengan una idea, hemos estimado que 9.000 millones de barriles de aceite están todavía contenidos en la matriz invadida por gas y del orden de 4.500 millones de barriles de aceite en la zona invadida por agua, en la matriz. Entonces, eso son justamente, esa es la motivación para buscar la implementación de procesos de recuperación mejorada que vayan por parte de ese aceite. Entonces, la otra realidad es que existe muy poca experiencia internacional en la aplicación de procesos de recuperación mejorada a yacimientos naturalmente fracturados y más por las características que tienen los nuestros. Entonces, es un reto para comenzar desde ahí. ¿Qué es lo que hemos encontrado para el caso de Acal como mejor opción para la aplicación de procesos de esta naturaleza? La inyección de químicos. Por ejemplo, hemos encontrado, básicamente tenemos tres tipos de procesos cuando hablamos de recuperación mejorada. Son inyección de gases en condiciones misibles, el CO2 ahí juega un papel muy importante, procesos térmicos, vapor, inyección de aire y el tercer, gran tipo de procesos químicos, básicamente alcalis, surfactantes, polímeros. Entonces, de todos esos procesos que menciono, el que encontramos con la mayor posibilidad de mayor potencial de aplicación en Acal es justamente la inyección de químicos. Y, como ustedes pueden imaginar, los químicos los inyectamos en una solución acuosa y si los inyectamos en un casquete de gas donde hay un sistema de fracturas, obviamente, si no ejercemos un control sobre lo que estamos inyectando, pues, la solución surfactante se va a escurrir, se va a segregar gravitacionalmente. Entonces, ¿qué fue lo que estamos haciendo? Y en esto hemos trabajado fuertemente con la Universidad de Rice, ahí está una de las personas que más ha contribuido en el tema de recuperación mejorada con químicos y en particular con espumas, es el doctor George Hirasaki y su equipo. Entonces, la única manera de poder colocar los químicos en el casquete e ir por el aceite que está en la matriz es, obviamente, primeramente, invadir el sistema de fracturas con los químicos. Y ya decía, no podemos inyectarlo como una solución simple de surfactante porque se segrega gravitacionalmente. Entonces, para poder invadir tenemos que inyectarlo de manera espumada y ese es un reto adicional. Normalmente, una solución de químicos que es un buen espumante no es un buen recuperador de aceite. Entonces, el encontrar una formulación de químicos que tenga la capacidad tanto de espumar como para remover ese aceite ha sido todo un reto y eso lo hemos vencido con la ayuda de la Universidad de Rice. Y en la zona invadida por agua estamos proyectando implementar un proceso de doble desplazamiento. Un proceso de doble desplazamiento básicamente y mejorado con el uso de surfactantes. ¿Qué sucede? Yo mencionaba que por las características de mojabilidad de la roca que es tendiente a ser mojada por aceite solo parte del agua que invade el sistema de fracturas entra ahí. Entonces, hemos encontrado verificado en campo que el aceite en las condiciones que tenemos en este momento hemos recuperado más aceite de la matriz invadida por gas la que está en el casquete que la que está invadida por agua. Entonces, un proceso de doble desplazamiento implica mover la columna de aceite regresarla moverla toda hacia la parte inferior de la estructura y exponer a gas lo que ya fue invadido por agua. O sea, el diferencial entre la recuperación que tenemos en este momento en la zona invadida por gas y por agua es del orden de entre 10 y 14%. Simplemente el mover la columna digo simplemente pero no es una operación sencilla por supuesto el poder hacer eso nos daría un 14% más de aceite de la zona invadida por agua. Pero si estamos pensando ya en inyectar químicos en el casquete de gas para ir por ese aceite obviamente cómo movemos esa columna tiene que ser con gas y extrayendo agua del acuífero. Entonces, si vamos a aplicar en la parte superior la inyección de surfactante espumado es claro que ese mismo surfactante espumado agregado al doble desplazamiento estaría dando un adicional de aceite y estaríamos de esa manera yendo por el aceite que está quedando o parte del aceite que tenemos ahorita en matriz en ACAR. Ahora, los estudios de laboratorio para sustentar la aplicación de este proceso los hicimos como ya decía yo con la Universidad de Rice y con la Universidad de Texas en Austin estuvo más enfocado a la parte de recuperación de aceite en matriz invadida por agua y Rice más a la parte de la recuperación de aceite en la zona invadida por gas con Gary Pop Kishore Mohanty y todo su equipo al final la inyección de surfactante en la zona invadida por agua estamos viendo que no sería necesario con este esquema que traemos ahorita básicamente doble desplazamiento mejorado con surfactante entonces ellos obviamente nos definieron los surfactantes óptimos para operar bajo las condiciones de ACAR todos los experimentos de laboratorio enfocados a caracterizar cuánto aceite y cómo se obtiene también fueron hechos con ellos el otro tema muy retador es la caracterización de la parte biológica de las espumas el flujo de espumas en sistemas de fracturas no ha sido estudiado de manera suficiente y eso ha sido un reto también en los cuales la Rice y también parte de UT han participado el diseño de la prueba piloto la verificación en campo en un sector selecto de la verificación de la operación de los beneficios del proceso ha requerido un modelado también especial que no existe ahí nos hemos aliado con una compañía que se llama IPS y bueno en este momento estamos ya básicamente en la fase de la definición de las compañías que van a suministrar los químicos para poder hacer el piloto y ese piloto estamos esperando arrancarlo el primer trimestre del próximo año entonces ¿cuáles son los retos? los retos de esta recuperación mejorada de NACAL y esos retos como les decía se transmiten también a campos de naturaleza similar que son los que tenemos por allá la alta temperatura cuando hablamos de aplicaciones de químicos convencionales no van más allá de 90 grados y agregarle un grado 5 grados en este caso hasta 30 grados ha sido un reto realmente encontrar surfactantes que operen de manera conveniente en esas condiciones otro reto también alto grande ha sido la alta salinidad del agua de deformación estamos hablando en el caso de acá de 120 mil partes por millón otro reto yo mencionaba es la distribución eficiente del surfactante en el casquete de gas el aceite está en la matriz sin embargo para llegar a la matriz tenemos que hacerlo a través de las fracturas entonces el poder distribuir primeramente de forma eficiente los químicos en el sistema de fracturas para que después se transfieran a la matriz donde está el aceite de recuperación mejorada ha sido un reto y el reto ya lo mencioné ha sido encontrar surfactantes que soluciones que espumen lo suficiente pero que a su vez tengan ese beneficio de recuperación adicional entonces controlar la movilidad para evitar que el surfactante se segregue que a través del sistema de fracturas ha sido el reto para lo cual lo estaremos inyectando como ya dije como una espuma desarrollar la formulación óptima de surfactantes para las condiciones de temperatura y salinidad altas ha sido también un reto que ya mencioné lo hicimos lo vencimos con RISE el desarrollo propiamente del modelo de simulación modelo numérico para poder en primer lugar modelar la parte experimental y a partir de ahí escalar para poder generar un modelo del sector del área piloto donde con este modelo hemos podido definir las condiciones óptimas para la implementación de ese piloto y para obtener la información que al final de cuentas nos va a dar la información para poder verificar que el proceso está dando los resultados esperados entonces es un modelo numérico y en realidad lo que estamos usando el estándar hoy internacional es CMG un producto de CMG que se llama STARS es un simulador que es el en Calgary están ellos y bueno muchas de las cuestiones que hemos tenido que manejar en el modelo no son rasgos que trae el simulador y ha sido necesario buscar la manera de modelar estos especiales ahí lo importante es que el simulador en sí que ha desarrollado CMG permite hacer manejos externos y poder representar ciertos fenómenos que no están implícitos en el simulador per se y eso es lo que hemos tenido que hacer bueno ¿qué es lo que sucede? nosotros obviamente lo primero que hacemos es la información de pruebas de mi visión espontánea por ejemplo o desplazamientos en el laboratorio lo sometemos primeramente al disculpen ustedes lo modelamos lo reproducimos y esa es la primera prueba que tiene el proceso exacto y obviamente las condiciones que tenemos en el laboratorio son condiciones totalmente controladas ideales y obviamente llevar eso al para generar un modelo del sector piloto tiene obviamente sus bemoles y ha sido también todo un reto como lo menciono pero finalmente lo hemos conseguido otro de los retos estamos hablando aquí de el diseño de una prueba piloto que es no convencional ¿por qué no convencional? normalmente cuando hablamos de recuperación mejorada en yacimientos no fracturados estamos hablando de un sector donde tenemos arreglos de pozos inyectores y productores eso no aplica ¿por qué? por la naturaleza segregada del flujo en este tipo de yacimientos siempre producimos obviamente en la columna de aceite y ¿cuánto aceite nos da el pozo? pues depende de cómo lo operemos si hay una contrapresión arriba eso impacta la producción si hay agua o gas llegando eso impacta la producción entonces nosotros vamos a estar desarrollando el piloto en el casquete de gas y todo el aceite que logremos liberar ¿qué es lo que va a hacer? va a transferirse de la matriz a fracturas y a segregarse hacia la columna entonces no podríamos nosotros hablar de arreglos convencionales es más ni siquiera podemos evaluar los resultados de la prueba en términos de producción de aceite por eso que estoy mencionando entonces el diseñar una prueba piloto que sea capaz de darle información para poder con ella después hacer el ajuste histórico de los resultados de la prueba con la misma herramienta que empleamos para diseñarla y a través de esa herramienta ajustada poder prever y pronosticar cuál va a ser el impacto del proyecto de la recuperación mejorada en el mediano y largo plazo eso obviamente es lo que hemos tenido es lo que hemos visualizado es lo único que hemos visualizado como elemento para bueno no lo único pero si ahorita voy a mencionar algo más pero si es uno de los elementos más importantes para verificar los beneficios del proceso incluso a escala de campo ¿qué otras formas podemos emplear para ver el impacto que está teniendo la inyección de químicos ahí? bueno registros geofísicos registros de pozos ¿y qué es lo que pretendemos hacer? antes de implementar la prueba obviamente tener una referencia medir la saturación de aceite en matriz obviamente está restringido aún no más allá de 5 pulgadas alrededor del pozo entonces pero en esa zona pretendemos al menos ver los cambios provocados por la inyección del químico lo que queremos ver en la realidad es el efecto en todo el área dominada por el proceso y eso lo tendríamos que obtener justamente del modelado y del ajuste ¿verdad? del modelo del piloto con los resultados de la prueba entonces también los registros que tenemos en este momento disponibles para medir saturación de aceite tienen sus limitaciones sin embargo es algo que podemos intentar también ¿para eso hacen pozos especialmente? no son los mismos pozos hay pozos por ejemplo que están invadidos que se invadieron en el casquete de gas que son los que estamos empleando para fines de hacer el piloto y obviamente la observación del proceso la hacemos justamente en la zona en el casquete de gas y ahí parte de lo que queremos medir es aceite que podemos capturar ¿sí? en el que está siendo liberado y que podíamos capturar durante el proceso ahora ¿cuáles son los retos en la recuperación avanzada? y aquí me voy a enfocar básicamente a estos nuevos campos de crudo extra pesado que mencioné de Campeche Oriente vean ustedes aquí como antecedente estoy mostrando un estudio que hicimos de modelado de simulación numérica de yacimientos y el modelo que empleamos está escrito en la parte derecha en estas dos figuras tenemos ahí un sector ¿sí? de representativo de los yacimientos ¿sí? donde hemos colocado un casquete de gas una zona de agua y una zona de aceite y modelamos con todo detalle la dinámica del flujo multifásico alrededor del pozo entonces estos estudios los hicimos en un momento donde nos cuestionábamos cuánto aceite podíamos recuperar por agotamiento natural en la medida obviamente que la viscosidad del aceite aumenta y la densidad de ese aceite a condiciones de yacimiento se aproxima a la del agua hay problemas muy severos que pueden desatarse de conificación el contraste en la movilidad del aceite y del agua es muy fuerte y la fuerza que trata de retenerlos de segregarlos se minimiza por esa proximidad entre las densidades de los ruidos entonces es muy fácil en un sistema de fracturas el flujo básicamente es dominado por fuerzas gravitacionales y por fuerzas viscosas y si las fuerzas gravitacionales que es justamente la diferencia de densidades se minimizan pues básicamente lo que tenemos es gobernando las fuerzas viscosas entonces ese contraste de movilidad tan grande puede jalar el agua no sé dependiendo de la naturaleza de los aceites y los ritmos de producción la permeabilidad del sistema de fracturas podemos jalar el agua quizá de 200 300 metros entonces ese es un problema que se exacerba en la medida que vamos con aceites más viscosos y más pesados entonces no hay una referencia en la literatura que nos indicara que factores de recuperación podríamos tener en este tipo de campos por agotamiento natural entonces hicimos este estudio y lo que están viendo ustedes aquí son los resultados de una serie de corridas de simulación para condiciones y características diferentes de los aceites del yacimiento diferentes relaciones de porciedad primaria secundaria etcétera pero básicamente lo que quiero mostrarles vean ustedes tenemos tenemos en la izquierda una gráfica del factor de recuperación contra grados API y tenemos como referencia a la derecha lo que sería cal a cal es algo que conocemos sabemos cuánto aceite vamos a recuperar lo tenemos bastante estudiado y lo que marca ahí el punto rojo el círculo este rojo es la expectativa que tenemos de recuperación secundaria y secundaria nada más estamos hablando si a eso voy lo que tenemos es factor de recuperación contra densidad API y densidad API en cierta forma también está directamente relacionada con viscosidad que es al final de cuentas el problema más importante lo que tenemos entonces es para el factor de recuperación que podríamos obtener si no imponemos restricciones de tiempo ni económicas al proyecto en pocas palabras simplemente y eso es el resultado de las corridas que hicimos con este modelo las restricciones que se impusieron fueron ok si se rebasa una cierta relación gas-aceite o una relación agua-aceite entonces trata primero de ubicar el intervalo productor en una posición más conveniente y si no puedes hacer eso entonces reduce el ritmo de producción hasta que el ritmo de producción de aceite alcance un mínimo donde ya para fines prácticos y operativos ya no conviene operar y ahí lo paramos eso fue lo que hicimos en todas las corridas hicimos esto y lo que estamos viendo aquí son los resultados para yacimientos fracturados con diferentes relaciones de porosidad total relaciones de porosidad de fracturas y de matriz la de arriba por ejemplo estamos hablando de un yacimiento donde el 50% de la porosidad total está en fracturas y el otro 50% en matriz y la de abajo la roja un yacimiento donde el 85% de la porosidad total está en matriz y el 15% en fracturas obviamente si tenemos más aceite en fracturas ese aceite de fracturas es más fácil de recuperar que el aceite de matriz es obvio ¿verdad? entonces lo que tenemos es eso gráficas donde si no imponemos ninguna restricción vemos que podríamos obtener factores de recuperación muy altos sin restricción económica ni de tiempo cuando nos vamos al detalle encontramos que para en la medida que nos movemos hacia aceites más pesados digamos callaba y así si podemos obtener estas recuperaciones pero ¿cuánto tiempo lleva obtenerlas? 300 400 años obviamente algo fuera totalmente de contexto pero lo que queríamos aquí básicamente era poner en contexto la problemática ¿qué es lo que produce? o sea que en un tiempo razonable pudieran ser 40 50 años ¿sí? obtengamos recuperaciones muy bajas ¿qué es lo que lleva a eso? pues justamente la problemática asociada a problemas de conificación ¿sí? y a la productividad menor por causa de la alta viscosidad del aceite entonces sin embargo vemos aquí como en el caso de ACAL lo que esperaríamos es obtener del orden 50 y eso simplemente nos sirve como referencia en términos medios digamos en promedio en caso de ACAL un 30% de la porosidad total es en fracturas y un 70% en matiz que es más o menos este punto ¿no? ok con ese antecedente entonces veamos ahora el resultados que hemos obtenido para el primer complejo de campos que está a punto de desarrollarse ya obviamente tiene tres años que está trabajando en esto el primer aceite vendrá en 2014 ¿sí? pero todo esto que tenemos aquí son estudios de simulación hechos con modelos que hemos construido para estos campos y aquí hay algo interesante Ayatil y Tequel están hidráulicamente conectados con el complejo de campos Kumalo y Zap comparten el mismo acuífero entonces sin saberlo por 30 años casi lo que ha estado la explotación de Kumalo y Zap impactó obviamente la presión de de Ayatil y Tequel ¿qué quiere decir esto? mientras campos que no están conectados hidráulicamente como nosotros ya descubiertos estamos obteniendo presiones de 350 a 400 kilogramos por centímetro cuadrado aquí encontramos presiones de un poco más de 200 kilogramos por centímetro cuadrado o sea el efecto de producir Kumalo y Zap ha impactado y ha reducido la presión en estos campos entonces lo interesante es que sabemos a pesar de que no teníamos esos campos todavía en el radar sabemos qué presión si están conectados hidráulicamente podemos encontrar qué presión tenían al principio y sabemos con los pozos exploratorios la presión que tienen 28 años después entonces tenemos puntos distantes dos pozos en Ayatil un pozo en Tequel donde tenemos registros de presión de esos pozos que se perforaron que fueron los descubridores y uno de extensión y a través de un modelo que generamos para Ayatil y Tequel conectado obviamente un modelo numérico de yacimientos conectado con Kumalo y Zap hemos podido reproducir ese comportamiento histórico la presión que tenía al principio y la presión que tenemos ahora entonces ese modelo aquí tenemos en la parte derecha superior tenemos una sección transversal de los campos esta primera parte es Tequel y lo que está acá abajo es Ayatil entonces como vemos el relieve estructural de Tequel es mayor aunque el espesor es básicamente el mismo el relieve estructural de Tequel es mayor que el de Ayatil y Tequel y eso a su vez impacta en este comportamiento que hemos podido predecir de cómo se comportaría el campo ante diferentes esquemas y lo que estamos aquí mostrando es aquel esquema que se ha considerado el mejor vean ustedes toda esta parte aquí marcada en amarillo es justamente la etapa donde la declinación de presión de Comalopsap redujo la presión desde por acá hasta acá entonces vemos aquí bueno lo que tenemos aquí no es presión lo que tenemos es volumen de aceite contra tiempo pero lo que estamos viendo es que la declinación de la presión ¿sí? ¿qué efecto tiene en el campo? al caer la presión se expande el aceite y al no tener salida ¿hacia dónde se va el aceite? pues hacia abajo entonces vean ustedes al principio hubo una cierta transferencia de aceite de los yacimientos al acuífero ¿sí? este es Ayatzil y este Tequel y lo que viene de aquí para adelante es la predicción que hacemos con nuestro modelo de cuál sería el comportamiento ¿sí? del aceite del volumen de aceite ¿sí? en matriz y en fracturas lo que vemos en rojo es el aceite en fracturas lo que vemos en azul perdón el aceite en matriz y lo que vemos en azul es el aceite en fracturas esto que está arriba es para Ayatzil y las dos líneas punteadas roja y azul son para Tequel ¿qué estamos viendo? que después de casi 50 años son 40 y tantos 47 años de producir el campo con ese esquema que hemos encontrado como el mejor por agotamiento natural vean para Ayatzil estaríamos recuperando en 2059 solo 13.2% del aceite que hay ahí y ese 13.2% 2.1% estaría viniendo de matriz y 11.1% de fracturas ¿sí? en el caso de Tequel obviamente como tiene un mayor relieve estructural la problemática de invasión de agua por conificación es un poco menor y aquí en esos al 2059 estaríamos recuperando casi 25% del aceite original y solo de ese 25% solo un 6.6% vendría de matriz y 18.1% de fracturas nomás nomás como referencia en el caso de Acal estos números estarían yendo al 50% cuando menos ¿sí? y tiene que ver de nuevo con la viscosidad del aceite y la problemática que desencadena de conificación entonces esto lo único que nos dice ¿verdad? es que acciones enfocadas a acelerar la producción del aceite de fracturas va a agregar valor al proyecto vean ustedes decíamos la creencia es bueno el aceite en fracturas es un aceite fácil de producir no hay fuerzas capilares que lo retengan no el problema de la baja recuperación de aceite de fracturas no es eso es justamente la problemática de invasión de agua de los pozos lo que los lo que los inhabilita para seguir produciendo y por eso son esos factores de recuperación baja entonces acciones enfocadas a acelerar la producción de fracturas agregaría mucho valor entonces una otra acción es enfocada a la recuperación mejorada de aceite y eso permitiría también aumentar el factor de recuperación y en su caso también acelerar la producción de aceite ¿qué otra acción importante es administrar controlar la conificación y producción de agua entonces hablo de conificación de agua como uno de los problemas serios en este tipo de campos y ya lo había dicho ¿por qué? ese contraste tan grande en las viscosidades del aceite y el agua la relación de movilidad es desfavorable y esa diferencia entre densidades muy pequeña entre el aceite y el agua conción de yacimiento son los causantes de todo esto entonces hicimos un estudio y eso dio lugar a una tesis de maestría de un alumno nuestro Ernesto Pérez Martínez efectivamente no he continuado dando clases pero sí participando en la dirección de tesis y aquí este es un caso recientemente este muchacho terminó estuvo trabajando conmigo justamente en el entendimiento y modelado de problemas de conificación y canalización de agua en yacimientos y lo hicimos en yacimientos de aceite no muy pesado hasta muy pesado es un trabajo que presentamos en SPE recientemente y aquí vean ustedes esta es una correlación que generamos para describir el comportamiento de conificación y obtener una relación para lo que se denominan gastos críticos de aceite que es el gasto crítico de aceite si nosotros producimos por abajo de ese gasto crítico vamos entonces a evitar la llegada del agua y eso depende pues por un lado de la diferencia de densidades del aceite y el agua de la viscosidad de la distancia que hay entre el intervalo disparado y el contacto agua-aceite y otros factores más pero que es lo que pudimos entender de este trabajo que por ejemplo una vez que tenemos ya generado un cono de agua y queremos disolverlo disolverlo quiere decir de alguna manera acciones enfocadas a que ese cono desaparezca vemos que y como podemos desaparecer el cono simplemente controlando producción si nosotros cerramos totalmente el pozo obviamente las fuerzas que estaban provocando esa llegada del agua pues desaparecen y en principio el cono tiende a desaparecer el agua a a a a segregarse a su posición entonces pero vean ustedes en el caso de acalco un aceite de 3 centipuazos de viscosidad el el disolver totalmente un cono lleva 23 días si la permeabilidad del sistema de fracturas es muy alta de 10 darcis y lleva 140 días si la permeabilidad del sistema de fracturas es de 2 darcis ahora vean ustedes en el caso de Ayacil Tequel donde estamos pasando de 3 a 42 centipuazos ¿si? ¿cuánto tiempo lleva desaparecer el cono al 100%? 280 días si la permeabilidad del sistema de fracturas es 10 darcis y más de 1000 días si la permeabilidad es de 2 darcis 2 darcis es una permeabilidad alta déjenme decirles pero bueno en este tipo de yacimientos lo que trato de decir con esto es esta es justamente la problemática que tenemos hay acuíferos importantes ¿si? y no podemos evitar eventualmente la producción de agua y eso impacta de manera importante la recuperación entonces ¿qué acciones vemos nosotros podían ayudar a minimizar el impacto de programas de conificación? bueno la reducción de la viscosidad del aceite en la vecindad del pozo ¿si? ¿qué sucede si nosotros enfocamos acciones a reducir en la vecindad porque en la vecindad es ahí donde tenemos los gradientes más fuertes de presión ¿si? por el carácter convergente de flujo ¿verdad? entonces si reducimos la viscosidad pensemos que la podemos reducir hasta 3 centipuazos bueno obviamente la historia va a ser otra ¿no? entonces ¿cómo podemos reducir viscosidad? bueno una posibilidad es inyectando solventes solventes tanto gaseosos como líquidos ¿qué otra posibilidad? bueno a través de métodos térmicos calentando la vecindad esto obviamente es conceptual y sabemos que tiene ese impacto pero veamos que hicimos aquí también a través de modelado numérico hicimos la experimentación de la inyección de solventes y estamos hablando de la inyección de gas hidrocarburo ¿si? la inyección de C3 y C4 el gas hidrocarburo disponible en la zona ¿no? entonces este es un caso que representa uno de los campos que tenemos por allá donde la viscosidad del aceite son 54 centipuases ¿si? este y ¿qué es lo que hicimos aquí? modelar la inyección de esos tres diferentes solventes en condiciones que llamamos hoff and poff inyección cíclica inyectamos esperamos un cierto periodo de tiempo unos días y después producimos hicimos este ensayo obviamente estamos hablando de ciclos de cinco días de inyección y cinco días de producción y vean ustedes esto es lo que obtuvimos del modelado tenemos aquí la distribución de viscosidades del aceite al final del segundo ciclo de inyección ¿si? y estamos hablando aquí creo que de inyección de gas hidrocarburo es el caso de inyección de gas hidrocarburo que es lo que tenemos disponible realmente vean ustedes que lejos del post pues tenemos 54 centipuases la viscosidad original y que hay un área hay una región que es impactada por este solvente y que en la vecindad podemos reducir hasta cerca de 3 centipuases que estamos hablando de una viscosidad equivalente a la de acal ¿no? el yacimiento acal y lo que tenemos a la derecha es la distribución de la viscosidad del aceite al final del segundo ciclo de producción entonces claro que después de de inyectar viene el ciclo de producción y volvemos comenzamos a jalar nuevamente aceite viscoso pero todo este periodo de producción tiene un beneficio vean ustedes aquí está ahí en términos prácticos esto es en términos de NPS producción acumulada de aceite contratiempo y vean ustedes el caso base es esta línea punteada negra y las otras líneas la verde corresponde al caso de inyección de C4 entonces al final de este periodo estamos recuperando 27% más que en el caso original en el caso de inyección de C3 21 y en el caso de gas hidrocarburo 10% y vean ustedes el impacto también sobre la producción de agua también mitiga la producción de agua obviamente al tener una menor viscosidad del aceite la tendencia a jalar esa agua también se aminora y como podemos ver esto es lo que podemos en estos porcentajes podemos reducir comparado con el caso base que es este la producción acumulada de agua en pozos si lo sujetamos a un proceso de esta naturaleza quisiera también mencionar que hemos hecho estudios con la universidad de Stanford en este caso de aplicación potencial de métodos térmicos y básicamente estamos hablando de inyección de vapor o inyección de aire y este fue el alcance de los estudios que hicimos drena gravitacional asistido con vapor para el caso de Malovizap estudiamos el efecto de la temperatura en la monjería de la roca la entrega de vapor en la formación ahí hay un reto básicamente las aplicaciones de inyección de vapor no van más allá de mil metros ¿por qué? bueno pues si a profundidades mayores ya el vapor llega como agua caliente por todas las pérdidas de calor que hay y para poder obviamente hacer que llegue el vapor se requieren de tuberías especiales muy costosas que hacen impráctico en algunos casos enviar económicamente el proceso entonces hicimos algunos estudios de ellos de opciones utilizando tecnología moderna de aislamiento de entrega de vapor a condiciones que van más allá de lo convencional y otro estudio que hicimos con ellos fue la inyección de aire lo que se llama combustión in situ y esto con aplicación en los campos Malopsa y Nohoche entonces ¿cuáles son los retos? ya habíamos dicho la entrega de vapor a profundidad de mayores de mil metros la otra cuestión es la inyección de aire en yacimientos naturalmente fracturados no tiene ninguna aplicación que conozcamos en el mundo aquí vale la pena comentar en 2002 iniciamos un proyecto conjunto con BP aprovechando la experiencia que ellos tenían justamente en el proceso de inyección de aire en yacimientos convencionales y la necesidad y conocimiento que tenemos nosotros del comportamiento de yacimientos fracturados la motivación es la siguiente ustedes sabrán y lo mencioné hace rato que en el caso de Cantarell Acal hemos estado inyectando nitrógeno desde el año 2000 ese nitrógeno lo separamos del aire imagínense ustedes si en lugar de separar el nitrógeno del aire pudiésemos inyectar directamente el aire en el yacimiento y aprovechar a su vez el efecto térmico de la inyección sería fabuloso el aire lo tenemos en todos lados y si estamos hablando obviamente de proyectos que están afuera donde cualquier operación es muy costosa llevar cualquier fluido allá obviamente es mucho más caro que hacerlo en tierra el hablar de poder inyectar aire en esos yacimientos sería realmente muy impactante entonces con esta motivación fue que arrancamos en 2000 un proyecto conjunto con BP como ya mencioné y seleccionamos un campo en tierra el mejor campo que pudiésemos encontrar para donde la problemática de la inyección de aire fuese menor y más controlable sabiendo de antemano que no había ninguna experiencia internacional en el tema nos aventuramos a entrar en esta en este proyecto con ellos y bueno se ha avanzado y estamos después estamos hablando de casi 11 años estamos a punto de aterrizar un piloto entonces la la importancia dentro de los térmicos que tiene la inyección de aire es enorme y sobre todo si pudiésemos hacer esta inyección en campos costa afuera entonces ya mencionaba no existe experiencia documentada en la literatura la dinámica de la inyección de aire ¿verdad? o combustión in situ es totalmente diferente de la aplicación convencional este otro reto importante es el desarrollo del proceso de combustión in situ en presencia de un casquete de gas que es donde tenemos el aceite realmente esperando por recuperarse ¿verdad? hay otra cuestión siempre que hablamos de un proceso de recuperación cualquiera que sea secundaria mejorada en este tipo de yacimientos tenemos una limitación tiene que ser siempre bajo función de flujo gravitacionalmente estable ¿qué quiere decir? cualquier cosa que inyectemos tenemos que inyectarla de forma que venga a representar un reemplazo de lo que estamos extrayendo no podemos inyectar a través de un sistema de fracturas porque obviamente rápido tendríamos la irrupción de lo que estemos inyectando en los pozos entonces cualquier cosa que inyectemos tenemos que hacerlo bajo esas condiciones controladas y si ese es el caso entonces inyectar aire que al final de cuentas es el oxígeno lo que nos importa tiene un límite y el límite es justamente esto esta condición de flujo gravitacionalmente estable entonces aquí la cuestión es si yo tengo esta restricción en cuanto al volumen de inyección de aire el reto es encontrar las condiciones donde el oxígeno que esté suministrando sea suficiente como para mantener el proceso de combustión trabajando ¿verdad? obviamente el otro reto grande es que tengamos el consumo total del oxígeno en el yacimiento no podemos darnos el lujo de producir oxígeno con el gas hidrocarburos en los postproductores por los problemas de seguridad y explosiones que podríamos generar y es el último punto que estoy aquí mencionando como reto entonces estos son los retos que tenemos en la parte térmica y bueno como conclusión puedo decirles que estamos enfrentando en Pemex nuevos retos en el desarrollo de campos de crudo pesado y extra pesado costa afuera y necesitamos obviamente el acceso a servicios especiales y tecnologías y el desarrollo de competencias para el mejor desempeño de la operación en estos procesos un gran reto en los campos maduros naturalmente fracturados de aceite pesado es la aplicación de procesos de recuperación mejorada como ya lo pudieron evidenciar por la práctica y en el caso de campos o yacimientos de crudo extra pesado el gran reto es acelerar la producción de la reserva en primer lugar contenida de aceite contenida en el sistema de fracturas lo que decimos aceite fácil no es tan fácil cuando llegamos esas condiciones y es un reto y el reto ya mencionaba yo las opciones que tendríamos y obviamente también la implementación de procesos de recuperación mejorada y aquí la pregunta es normalmente cuando pensamos en recuperación mejorada pensamos que es una etapa ya tardía que viene el agotamiento natural luego viene recuperación secundaria y mejorada aquí la realidad es que el mejor provecho de la implementación de estos procesos podría tenerse si se implementa en una etapa temprana que tan temprano es algo obviamente que tiene que decidirse con elementos técnicos y económicos y con esto bueno espero haberles transmitido algo y si tiene alguna pregunta intentaré contestarla con mucho gusto gracias 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 Gracias.